El día de hoy, el día de hoy un video un poco diferente, como pueden ver, estamos aquí caminando porque no pudimos bajar la camioneta por esas grutas que se ven ahí atrás, bueno ya le digo grutas pero bueno, vengo aquí con mi amigo El Potrillo, está el agua, comienza a estar el agua bastante bastante fuerte y bueno ahí se hizo un río en esa bajada, oigan veo que se mueve demasiado el celular espero no sea tan molesto, pero bueno, el video de hoy es algo diferente, no vamos a poder utilizar micrófono porque está la lluvia, está cada vez más fuerte la lluvia y pues me va a echar a perder por completo el micrófono así que hay que caminarle un montón, chécate, mientras abrimos la reja, vean, les quiero enseñar ahí se alcanza a distinguir las gotas de lluvia, ahí se alcanza a distinguir las gotas de lluvia yo ya me di un racazo, me corté, aquí en la mano se ve la sangre, pero bueno aquí andamos vean qué hermoso y amenaza, amenaza con venirse bastante la lluvia de entrada nos recibe una alberca, ya se hace aquí una alberca bastante profunda si te metes seguro que te mojas y no traes pues botas y bueno, qué emoción, qué bonito, de verdad que tenía muchas ganas de grabarles un video donde estuviera lloviendo, vengo cargando una herramienta bastante pesada así que por ahí discúlpame si es que se movió muchísimo el celular también espero que después de esta mojada no me dé un tremendo gripón pero bueno, vamos a acercarnos hoy sí les estoy grabando todo el recorrido es un jardín todavía en construcción así es que no esperen ver una cosa hermosa y menos después de varios meses de sequía y bueno, ya vamos aquí bajando nos vamos a dar una tremenda mojada vean el potrillo ya cómo está de mojado a ver si no nos caemos y bueno, a ver voy a voltear la cámara para que vean ahorita con la altura de él él se va, o yo me voy a poner para que noten el tamaño de la represita que logramos hacer lo primero que hicimos por acá arriba fue hacer como unas zanjas de infiltración vean, esta es la maracuyá ya necesitamos entutorarla sí o sí y hoy vamos a tratar de hacer si es que la lluvia nos permite si es que si llueve duro pero no caen truenos, rayos si nos quedamos aquí si no, si nos vamos vean, ahí se ve la laguna en un día lluvioso yo creo que se va a escuchar bastante las gotas y todo eso vean, ahí está la rica, rica lluvia y bueno, lo primero que hicimos fue una zanja de infiltración así de manera, digamos horizontal tomando el sentido de donde queríamos vean aquí se empieza ahí está se empieza a guardar el agua el agua la idea de esta zanja es que empiece en lugar de irse demasiado rápido y ya no se va hasta allá abajo sino que empieza a infiltrarse al subsuelo y bueno, los arbolitos como este arbolito de limón que tenemos aquí lo empiecen a recibir la idea es que como estamos en una pendiente bastante, bastante pronunciada pues el agua viene, corre muy rápido demasiado rápido y se va se va entonces aquí se retiene y luego vamos a seguir los pasos del potrillo y ahí va por donde él va es el sentido del agua luego aquí empieza a bajar casi me rompo la cara bueno, este video es sin edición ahí casi me mato me iba yo a resbalar porque obviamente el lodo vean los zapatos se empieza ahí el lodo a acumular en los zapatos y es complicado aquí viene bajando viene bajando el agua bueno, él tomó otro camino y ahí hay un trueno sigue caminando potrillo para que nos guíes hacia la represa ahí en medio de sus pies es donde el agua termina por correr y empieza a caer aquí y luego ojalá le pueda yo poner ahí una musiquita de así como de un descubrimiento hermoso porque vean me voy a bajar me voy a bajar y entonces me van a grabar para que ustedes noten la dimensión porque aquí quizás no se alcanza a distinguir bueno este hoyo con mucho mucho esfuerzo lo tuvimos que hacer primero había que chapear porque estaba todo así lleno de pues de plantas como pueden ver ahí o sea no se veía estuvimos chapeando descubrimos un poquito como que aquí a lo mejor el agua traía un cauce de por allá y entonces lo que nosotros hicimos es pues tratar de ir de la mano con la naturaleza no luchar en contra de ella sino pues ir paralelo con ella y dijimos bueno en teoría aquí tendría que bajar agua quizás aquí podemos quizás podemos pues entonces almacenar agua porque el agua corría se iba para allá y bueno yo creo que ya terminaba llegando hasta la laguna así es que me voy a meter y bueno voy a tratar de bajar y hablar más duro porque repito no estamos utilizando micrófono así es que oh está resbalosísimo espero me alcances a escuchar si no me escuchas bueno ya veo como le hago ahí con el audio pero pues la idea de este video es eso ¿no? entonces ya bajé no sé si mojarme las piernas solo para demostrarles bueno aquí tengo este imaginemos que este mide un metro y medio lo voy a meter con cuidado obviamente la parte más más honda es la de hasta allá hasta hasta allá pegada al si debe tener si debe tener yo creo como unos ya hasta allá debe tener casi como medio metro ¿no? de hondo ya métete no si me meto luego no tengo otro me meto debe tener ahorita veo me voy a ir de aquel lado ahorita pero bueno la idea que nosotros tuvimos es que estaba esto que consideramos tenía forma como de río y dijimos bueno aquí probablemente cae agua así es que vamos nosotros a pues ir paralelo con la naturaleza pusimos un plástico este plástico la realidad que fue para probar porque es un plástico que reciclamos no fue un plástico especial para hacer una tipo piscina o captación de agua llovió el primer día y como que más o menos llovió el segundo día más o menos pero luego lo que nos dimos cuenta es que el agua así fluía pero se metía por debajo del plástico y pues se seguía su curso entonces lo que hicimos fue pues enterrar el plástico como acá que se ve que llovió bastante duro de hecho vamos a ver si podemos acercarnos vean aquí llovió tan duro el agua luego luego se nota como empieza a escurrir por aquí se viene todo esto y aquí bueno ya se mete debajo de nuestra de nuestra fresita ahorita lo tengo que componer tengo que volver a enterrar esto aquí para que el agua entonces fluya hacia donde nosotros la estamos guardando quiero a ver si quieres vete de aquel lado para que no te estés mojando ahí de todas maneras te vas a mojar allá pero pues para que no siento feo que esté ahí mojándose nada más esperándome quiero que vean el tamaño a ver si encuentras un palo o algo estaría chido para un sapo un sapo ah encontramos un sapo gigante para los que tienen miedo de los sapos ah bueno eso sí aquí se van a crear fauna también esto lo hicimos pues para que los pajaritos algunos animales como los sapos o cositas así pues tengan de donde agarrar agua no te vas a meter nada más un palo no bueno a ver voy a intentar meter la pata para ver más o menos nosotros vean ahí está esa es la parte más onda de de nuestra represita y bueno es bastante si vean si es fácil medio metro como les dije es medio metro obviamente si nosotros que la idea es hasta acá arriba hasta acá arriba ya como les decía te llega fácil como al pecho pero entonces lo que tenemos que hacer es seguirle bajando el nivel aquí completamente rebajarlo para que entonces la parte más onda sea ya de aproximadamente un metro diez un metro veinte no sé la verdad es que estoy muy feliz muy muy feliz porque ustedes no saben el trabajo que nos costó regar teníamos que cargar aproximadamente unos creo que veinte garrafones o no sé más de quince garrafones si eran de agua desde un nacimiento bastante bastante lejano yo calculo que unos un kilómetro fácil unos dos dos kilómetros aproximadamente obviamente veníamos en la camioneta cargábamos el agua en la camioneta luego veníamos y regar bajo el sol bajo el sol así es que ahorita esta agüita la neta es que no la sientes chida si esta rica o sea el agüita si nos estamos mojando pero prometimos que cuando lloviera íbamos a grabar un video de esto vamos a ver si ahorita mientras hacemos los tutores quizás baja un poquito más fuerte el agua porque lo que queremos es que vean como es que empieza a fluir y se empieza a llenar de hecho si quieres tú puedes alejarte y enseñar como cuando rebasa el nivel del agua aquí pues ya quiero suponer que ahí se empieza a salir ¿no? si empieza a ser como una cascada anda le empieza a ser como una cascada y bueno créditos a la cámara del día de hoy porque él fue el que literalmente puso las piedras mientras yo estaba creo que haciendo un hoyo él puso las piedras otro día venimos le pusimos ahí cemento ese día casi le da un golpe de calor le dio ahí dolor de cabeza luego ya tenía como que enfermo del estómago y creo que fue un golpe de calor porque estaba muy muy fuerte y pensamos que no iba a funcionar pensamos que el cemento que le pusimos no iba a amarrar y bueno fue todo un éxito como les dije en mis historias de instagram esto si tiene fácil como un metro diez un metro mínimo un metro pero si como un metro diez un metro veinte de ancho yo creo y ayer le sacamos cincuenta litros de agua cincuenta y no le hicimos ni cosquillas o sea no bajó nada eso quiere decir que fácil debemos tener unos mil litros más de mil más de mil litros de agua aquí y esto nos va a servir creemos que será para unos dos meses de sequía más o menos unos dos meses de sequía si es que no vuelva a llover nada pues aquí esto va a estar la neta es que traigo aquí los celulares mi cartera creo que hasta me jale el micrófono entonces no me puedo meter porque lo traigo ahí pero casi que se antoja meterse y sentarse ahí porque neta si yo me siento el agua fácil nos llega como por acá o sea si puedes estar ahí tomando el fresco esa agua de lluvia obviamente se ve lodosa pues porque baja con lodo quiero creer que no debería no tendría por qué estar sucia y mucho menos que se acaba de llenar hace dos o tres días y bueno eso es lo que nosotros bueno quiero que enseñes un poco el mecanismo de aquel lado porque yo no lo alcanzo a ver de cómo es que estamos reteniendo el agua ahí hay varias piedras son piedras macizas piedras de cemento con grava y eso es lo que está reteniendo el agua porque si no seguía hacia allá el agua se seguía completamente vean o sea si es bastante la que empieza a rascar la neta si tenía muchas ganas de estar haciendo esto yo sé que el cámara también porque a él también le gusta estar aquí en el lodo en la experiencia bueno ahora vamos a proceder a volver a captar aquí el agüita para eso lo que tenemos que tratar de hacer es un poco de lodo pero literalmente el lodo esta tierra es muy barrosa y esta nos sirve mucho porque cuando se seca es como si fuera un un tabique como si fuera un ladrillo entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que aquí se quede bien maciza está complicado cuando estás en una posición media fea cuidado de no romperlo el agua empieza a correr bastante duro yo creo que eso es lo que provoca que se vuelva a rascar vean como se empieza a juntar si corre chido empieza a correr chido se ve si corre bastante chido el agüita ahorita va a ser complicado que se quede porque por lo mismo de que corre el agua se la va a llevar la tierrita pero vamos a intentar de todas maneras ya no hay mucho que capturar porque ya se está desbordando la esta en realidad el día de hoy queríamos mostrarles el trabajo que hicimos ahorita yo creo que vamos a ir a lo mejor hacia allá abajo para que vean cómo puede ser el escurrimiento por allá abajo yo me voy a quedar aquí tratando de componer esto porque es complicado que ustedes me escuchen y yo estar haciendo esto y ahorita continuamos con el video de cómo fluye el agua aquí en el jardín bueno ya lo hicimos y ahora quiero que enfoques cámara cómo es que si ahí logramos que el agua empiece a fluir y vean cómo empieza a bajar aquí cada vez va a ir más limpia y bueno ya termina hacia acá y empieza a llenarse por completo la represa yo creo que en un ratito más de ahí se va a desbordar y lo que sigue será escarbar porque queremos más agua escarbar obviamente poner más piedras porque demasiada agua pues si puede reventar nuestra represa pero bueno yo me siento todo un ingeniero siento que estoy combatiendo la sequía del mundo y estoy bastante bastante emocionado probablemente ya no podamos bajar más porque ya mi compañero si hace frío no traíamos tanta ropa y hace bastante frío y no queríamos tampoco enfermarnos y graba como ya empezó la lluvia a hacerse más y más y más fuerte así es que eso ha sido todo por el video de hoy gracias de corazón por haber llegado hasta el final gracias a mi amigo que está aquí mojándose conmigo gracias de verdad espero hayan sido de mucho agrado para ti es algo diferente déjame un comentario si es que quieres que sigamos grabando bajo la lluvia si es así ya nos vamos a venir más preparados para hacer videitos así más chidos de la lluvia y aquí te dejo me voy a callar y aquí te dejo con una toma de la laguna y el sonido de la lluvia 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 de la lluvia